Bien, pues toca turno a Espinosa Paz, un cantautor contemporáneo que tiene tremendas composiciones. El tema que elegí hoy se llama Un Hombre Normal. Encontré una pista muy bonita, guitarra, piano y bajo, es una pista acústica. Le dimos una maquilladita con el FL Studio, abriñantándola con el ecualizador, metiéndole algo de efectos digitales. Le puse con el Panda Mini algunas percusiones discretas, coros, hay unos coritos ahí medio coquetones. Espero te guste esta interpretación que te mando con muchísimo cariño desde Monterrey, Nuevo León, Ciudad de las Montañas. ¡Corre, videotape ahí! Sé que nada pasarán, si mañana no me ves. Y tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad? Con madurez te voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad? ¿Qué le digo a la ciudad, por tu desaparición? ¿Cómo puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez te voy a sonreír, con madurez te voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.